Las luces del bar ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Y hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Son tus ojos lo que me están pidiendo Y tu boca conmigo quiere estar riendo Es esta música que nos está envolviendo Viviendo desierto Lo que parece un sueño Y ya no hay lugar para el mundo exterior Solo hay lugar para nosotros dos La ciudad se está dejando ¿Y quién iba a pensar que juntos estaríamos? Porque vos sos linda, bonita Será por eso que todos te invitamos Vos linda, bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita Vos sos linda, bonita Será por eso que todos te invitamos Vos sos linda, bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita Todos quieren una cita Ahí estamos Un saludo muy grande a los amigos de General San Martín Que están allá atrás Otro saludo para la gente que se vino de Charaday A los amigos de Puerto Vilela También que se vinieron desde lejos para esta noche A la gente de Barranquera Resistencia Bueno, no quiero olvidarme de nadie Los amigos de Todos los grandes amigos que tengo ahí en Barranqueras La gente de Fontana A ver allá A ver allá atrás Los amigos de Margarita Belén También ahí La Escondida La Verde Bueno, tantos amigos Bueno, vamos a A seguir compartiendo música en esta noche Muchas gracias por su presencia Seguimos ¡Gracias!